Esto representa disciplina Y esto representa fuerza Necesitan ambas para alcanzar la flecha Hay un largo camino que recorrer Hoy la lucha empieza Esa es la misión Niñas me mandaron Para tal acción Es la chosma peor que he visto aquí Entenderán lo que es virtud Hombres fuertes de acción Serán hoy Mantener la calma En la tempestad Siempre en equilibrio Y en vencer Pensar Son patéticos Escobaldos Nunca entienden ¿Qué pasó? Ondas fuertes de acción Serán hoy No puedo decir respirar No puedo respirar Solo pido despedirme El deporte El deporte siempre fue una decepción El deporte siempre fue una decepción El deporte siempre fue una decepción Los de miedo los va a matar Que no vaya a descubrirme Ojalá supiera Ojalá supiera yo Ojalá supiera yo de natación Debemos ser cualfilos torrentes Que con la fuerza de un gran tipo Relentos como un pueblo ardiente, comiendo muy misteriosos la misión. Pronto ya los unos nos van a atacar, pero si obedecen se podrán salvar. Tú no sirves en una guerra cruel a empacar, no hay tal virtud, hombres fuertes de la acción serán hoy. ¡Aprende! Debemos ser cual de los torrentes, y con la fuerza de un gran tipo. ¡Aprende! Debemos ser cual de los torrentes, comiendo muy misteriosos la misión. ¡Aprende! Debemos ser cual de los torrentes, comiendo muy misteriosos la misión. ¡Aprende!